Estimados amigos televidentes, como todos los lunes, nos aprestamos a compartir un resumen semanal de noticias desde Villatranqueras. Para conocer resultados de la votación en nuestra villa durante la instancia electoral, el pasado jueves consultamos al funcionario de la Oficina Electoral Departamental, señor Luis Carlos Cabezudo, en la siguiente forma. Un total de 1.326 votos emitidos en la tercera zona, 140 fueron observados de ese total, y votos validados sin observaciones fueron 1.186 votos sobre comunes. Por lo tanto, de la cantidad aproximada de habilitados que había en la tercera zona, que tendríamos alrededor de 6.500 votos, 6.500 habilitados para votar, votaron un 20,4% de ese total de habilitados. Significa esto que, con respeto a la consulta anterior, prácticamente se duplicó el porcentaje en la tercera zona electoral del departamento de Rivera. Y sobre el futuro de la propuesta promovida por la papeleta blanca, minutos antes de conocerse los resultados de la votación, estas eran sus explicaciones. Vayamos a la suposición de que se lograra el 25% de habilitados para votar en todo el país. El próximo acto electoral, ya con calidad de voto obligatorio para la ciudadanía, dentro de los 120 días subsiguientes a este acto. Por lo tanto, ya se habla de plazos de fecha aproximada que podría ser en diciembre, como también podría ser los últimos días de enero o el primer domingo de febrero del próximo año. Esto implica, entonces, que si se lograra, como ya dije anteriormente, si se lograra el 25% de los habilitados para votar en esta consulta popular, tendremos el plebiscito, propiamente dicho, en la fecha a confirmar dentro de los 120 días, vuelvo a reiterar, superiores a esta elección. El próximo sábado 10 dará comienzo la Semana de la Juventud en nuestra villa, en actividad organizada por la Oficina Departamental de la Juventud. Las actividades del sábado prevén actuación de bandas de la ciudad de Rivera a la hora 18 en lugares céntricos de la villa, y a la hora 20 en el Centro Artigas Uruguay se presentará el elenco popular de teatro de nuestra localidad, llevando a escena la obra Getatore de Gregorio de la Ferrer, comedia en tres actos, que fuera presentada recientemente en el Teatro Municipal de Rivera. Posteriormente, a la hora 24, se llevará a cabo un gran baile con la discoteca local Concierto, cerrando de esa manera las actividades de la jornada. La programación prosigue en los días posteriores con otros eventos de diversa índole. El Club Atlético Peñarol de nuestra villa realiza el primer gran rodeo de la Sierra Norte, evento nativista del cual nos brinda detalles el vicepresidente de la institución aurinegra, doctor José Luis Silvaira Zaralegui. El Club Atlético Peñarol de Villatranqueras tiene pensado para el próximo domingo 11 de octubre organizar lo que hemos dado a llamar el primer gran rodeo de la Sierra Norte. Es una actividad que pensamos va a ser muy importante y de índole tradicionalista. Es decir, una especie de criolla, nada más que queremos que sea más grande, con más números, más variada. Además, habrá penca. Bueno, estamos organizando ese evento con gran entusiasmo y pensamos que si el tiempo nos acompaña, va a ser una actividad exitosa. ¿El día y local de realización? Bueno, es acá en Tranqueras, en nuestro abasto municipal y va a ser el domingo 11 de octubre. Una cosita, quiero hacer hincapié en el nombre de nuestro evento. El primer gran rodeo de la Sierra Norte. Queremos con ese nombre convocar a todos los habitantes de la región, a todos los serranos, desde Rivera hasta Laureles, todos los moradores de la sierra, pedimos que, bueno, aparezcan a nuestra fiesta, que es una fiesta justamente para ellos. ¿En cuanto a la programación del evento, ya está fijada la misma? Sí, puedo señalar de la programación varias actividades que Peñarol está tratando justamente de rescatar para nuestro evento, como la carrera de sortija, la competencia de lazo, con buenos pialadores de toda la región, también una competencia de rienda, va a hacerse presente el regimiento de caballería número 3, con demostraciones de salto y de adiestramiento. También el Comité Patriótico hará un pequeño acto con motivo de los 500 años de América, porque va a estar justamente nuestra actividad en la víspera y entonces también se va a hacer un poco en conmemoración de ese aniversario de nuestra América. Asados con cuero, servicio completo de cantina, muy importantes premios, quiero en esto enfatizar, el primer premio para el campeón de la jineteada va a ser de 300.000 pesos, es un premio muy importante dentro de las criollas de la región, para lo que se está pagando. Varios números entonces hemos tratado de diseñar, esperemos que el tiempo nos acompañe y que tengamos éxito. En cuanto a los fondos a recaudarse, ¿ya están previstas su inversión? Sí, así es. Todo lo que el Club Atlético Peñarol recaude por esta actividad será destinado a terminar los trabajos edilicios de nuestra sede social. Le falta piso al salón de cantina, hay que terminar la secretaría, hay que terminar los baños y el vestuario también. Y además, reacondicionar la pista al aire libre para que pueda servir como gimnasio. Hay que recordar que el Club Atlético Peñarol está junto al liceo, y que el liceo nuevo en construcción, y que por lo tanto va a poder ser aprovechado por los liceales y va a prestar así un servicio a la comunidad. Vamos a ver si con el primer gran rodeo de la Sierra Norte podemos lograr esa aspiración de terminar las obras. Después de una breve pausa, continuamos con la información. Amigo productor, en esta zafra lanera 92-93 existe una muy buena perspectiva para el precio de su lana. Comercialícela a buen precio y al contado. No pague fletes ni comisiones. Véndala a Barraca y Veterinaria Tranqueras, que además le ofrece toda la línea de sales minerales cobalfosal. También le ofrece bolsas para lana. Y el famoso Ectomí, un producto 100% eficaz contra la mosca del cuerno y la garrapata. Por todas estas ventajas, venga a Barraca y Veterinaria Tranqueras. Convenientes horarios para viajar entre Tranqueras y la capital. Le ofrece Corporación CUT. Saliendo de Tranqueras por la mañana, usted viaja cómodamente, realiza sus trámites en la capital, regresando por la noche. Atención, hasta fin de año, cartas y encomiendas gratis para estudiantes. Nuestra agencia está en 18 de julio y Doctor 10. Pare, entra y vea qué ofertas tiene Casatito. Venta exclusiva de Porlan Artigas, con sello de garantía de fábrica, a 22.500 pesos la bolsa. También somos representantes de Afrechillo Caorci, Casatito en 18 de julio y Atilio Paiva. Si usted necesita renovar su mobiliario, venga a Molería Tauro. Venta de muebles nuevos y usados y todos los artículos para el hogar. En Molería Tauro, seguramente usted hará su negocio. Copainor, cooperativa agraria e industrial del norte, ofrece a sus socios los servicios de su molino de arroz de gran capacidad y su planta de silos. Como así también consignamos sus planas y cueros y le proveemos una diversa línea de productos agropecuarios. La dirección de la Plaza de Deportes de Tranqueras ha programado un gran safari estudiantil para el próximo domingo 11 de octubre a partir de la hora 9 y por la noche un gran bailable en el Centro Artigas Uruguay con la elección de Miss Gincana. Las inscripciones de los equipos interesados en participar se reciben en la Plaza de Deportes. Actividades de la Escuela Nº 124 para la semana del 5 al 9 de octubre con motivo del quinto centenario del descubrimiento de América. Para el lunes 5 está previsto clase abierta a cargo de sexto año a partir de la hora 8.30. Martes 6 clase abierta a cargo de quinto año a partir de las 8.15. Y el miércoles 7 clase abierta por parte de segundo año a la hora 8.45. Ese mismo día a partir de la hora 10 una charla a cargo de profesores de educación secundaria profesores José Luis Nadeiter y Aurelia Olivera de Hernández. El jueves 8 actividades deportivas interescolares y conmemoración del Día del Niño. Y el viernes 9 en el local de la Artigas Fútbol Club se llevará a cabo un acto académico y artístico a la hora 17.30 representando el Encuentro de Dos Mundos. Este acto contará con la participación de las Escuelas de la Villa. Además durante la semana se realizará una exposición plástica de lunes a jueves en los locales de las Escuelas Nº 3 y 124. Y el viernes la exposición se trasladará al local del gimnasio de la Artigas Fútbol Club. El Club Leo de Nuestra Villa ha organizado un evento cultural con broche final artístico para el próximo 12 de octubre y dicho club con casi 10 años de actividad en el medio está presidido por la señorita Ángela Aires. Este era el diálogo que manteníamos con la citada joven y con la señorita Claudia Garín Rerman en referencia al evento programado. Bueno, conmemorando los 500 años de descubrimiento de América se desarrollará el 12 de octubre un acto cultural en el cual se van a desarrollar diferentes actividades que la Leo Claudia se encargará de explicarlas. Bien, una de esas actividades es un concurso histórico literario y de dibujo que es a nivel escolar y liceal. Dicho concurso consiste en la presentación de trabajos que se refieren al tema y cuya titulación es Encuentro de dos mundos. El plazo para la entrega de dichos trabajos es hasta el jueves próximo en librería Rex. Y el jurado que se encargará de juzgar estos trabajos estará formado. El de literatura, o mejor dicho, histórico literario será a cargo de la profesora Aurelia Olivera, del profesor Luis Nereiter y del profesor William Martínez. Del concurso de dibujo estará a cargo de la profesora Ema Alonso y del señor Rosales Doprado. Bueno, el día 12 de octubre se va a realizar en el Centro Artigas Uruguay un acto académico como finalización para ese concurso y como conmemoración del quinto centenario. En dicho acto se harán entrega de los premios a los participantes de ese concurso y también habrán otras actividades como por ejemplo danzas, poesías, una actuación de folcloristas de la zona, en fin, una serie de actividades que aún no hemos concretado. Ángela, en cuanto a otra actividad que tenga programado el Club Leo para los próximos días. Juntamente con la organización del acto cultural estamos llevando a cabo la organización de un baile para el próximo 11 de octubre. El salón será en MEVIR, o sea que el local, perdón, será en Salón Comunal de MEVIR II. La orquesta que animará dicho baile será revelación y se llevará a cabo, como ya lo dije, el 11 de octubre a la hora 23. ¿En cuanto al costo de las entradas? Las entradas serán populares. Después de una breve pausa continuamos con la información. Barraca y Veterinaria Tranqueras, el emporio de la sal. Diez variedades distintas de sal para su elección y con los mejores precios de plaza. Sales mineralizadas y comunes. Quiere una compra mayor de los 500 kilogramos, le entregamos en su establecimiento sin costo alguno. Convenientes horarios para viajar entre Tranqueras y la capital, le ofrece Corporación CUT. Saliendo de Tranqueras por la mañana, usted viaja cómodamente, realiza sus trámites en la capital, regresando por la noche. Atención, hasta fin de año, cartas y encomiendas gratis para estudiantes. Nuestra agencia está en 18 de julio y Doctor 10. El CLAE, Centro Latinoamericano de Economía Humana, organización no gubernamental financiado por capitales extranjeros, fundamentalmente fundaciones alemanas, ha previsto un proyecto de gran importancia para nuestra villa. Se trata de un estudio de proyecto de desarrollo local basado en un relevamiento en profundidad de la villa en todas sus áreas, incluyendo producción, industrias, agro, aspectos económicos, culturales, comerciales, pasando incluso por la trayectoria y aspectos históricos de la villa. El pormenorizado estudio se capta en base a entrevistas a representantes de cada área en particular y su resultado servirá como documento e instrumento de desarrollo mostrando cuáles son las líneas a seguir para conseguir ese desarrollo. La tarea emprendida por el CLAE comenzará mañana martes con la presencia en nuestra villa de ingenieros, economistas y profesionales de todas las áreas provenientes de la capital del país. Dicha tarea demandará varios meses de labor y tendrá como anfitrión y coordinador local a la dependencia del Plan Granjero Municipal. Cristian Yuli Bautista, la tranquerense medalla de oro en las Paralimpiadas España 92, ha venido recibiendo innumerables manifestaciones de júbilo por su triunfo en tierras españolas. Varias entidades de la villa la han invitado a sus reuniones semanales donde se le han obsequiado con pergaminos y diversos recuerdos. Y el pasado viernes recibió en el Salón de Actos de la Intendencia Municipal de Rivera el Marco de Oro, galardón otorgado por el Gobierno Departamental de Rivera a través de la Comisión de Cultura de la Junta Departamental y el Departamento de Cultura y Promoción de la Intendencia Municipal a cada una de las personalidades del Departamento más destacadas en cada área de actividad. De esta manera, Yuli Bautista recibe este premio que la distingue como la Desportista del Año en el Departamento por haber inscrito con oro el nombre de Tranqueras en tierras españolas. El Comité Patriótico de Tranqueras, con la valiosa colaboración del Club de Leones, invitan a asistir al acto que, en homenaje del 500 aniversario del Descubrimiento de América, se realizará el próximo 12 de octubre a las 10 y 30 horas en la Avenida de las Américas de Nuestra Villa. El acto prevé actuación del coro liceal, parte oratoria y descubrimiento de un monolito alusivo a la efemérides que se evoca. Se disputó ayer domingo la tercera fecha de la segunda rueda del Campeonato Oficial de Fútbol Copa Isauro Vargas. Ayer, en el Euclides y Silvio Vittencourt, se enfrentaron a primera hora con los mismos colores y Nacional, venciendo con los mismos colores por dos goles a uno a los tricolores, con arbitraje del señor Nerí Profumo, con importante marco de público que dejó en boleterías más de 600.000 nuevos pesos. A segunda hora se enfrentaron Tranqueras y Peñarol, venciendo los aurinegros por cuatro goles a uno, con el arbitraje de Alfredo Cabrera. Con estos resultados y faltando dos fechas para terminar, la Copa Isauro Vargas aumentan las expectativas de los aficionados por la definición del torneo. De esta forma, la tabla de posiciones indica que están primeros Tranqueras y Artigas con nueve unidades cada uno. Con los mismos colores tiene siete puntos, Peñarol cinco unidades y cierra la tabla nacional con dos puntos. La próxima fecha, cuarta de la segunda rueda, indica que se enfrentarán Peñarol y Nacional a primera hora y a segunda hora a Artigas y con los mismos colores. Tendrá fecha libre el Club Atlético Tranqueras. Dentro del mayor silencio y con la indiferencia y la ingratitud de la gran prensa de este país, falleció en Montevideo el pasado miércoles 30 de septiembre la artista tranquerense Magalí Herrera Escarón. Artista multidisciplinaria, pintora, muralista, escritora, poetisa y periodista. Era considerada actualmente uno de los mayores exponentes mundiales del Art Brut. Nació en Tranqueras, aquí en el departamento de Rivera, donde vivió hasta su juventud. Ha vivido desde entonces en Tranqueras, Rivera, Montevideo y su última residencia en París, Francia. Es, desde fines del año 60, miembro del Museo del Art Brut. Hoy situado en Lucerna, Suiza, donde están expuestas 39 obras suyas. Su extensa obra forma parte de diversas colecciones públicas y particulares en varios países de América y Europa. Representando a nuestro país, ha participado en diversas bienales y salones internacionales obteniendo premios en diversos países. En los últimos tiempos, su obra ha acompañado la muestra itinerante que recorre actualmente Moscú, Madrid, Roma, Tokio, etc. Los profundos lazos afectivos que la unían con la poetisa Juana de Ibarburú la trajeron nuevamente a Tranqueras a visitar la biblioteca que lleva el nombre de la poetisa y a visitar su tierra natal, en oportunidad de los 75 años de la villa en 1989. Haya paz en su tumba. Hasta el próximo lunes, amigos. Por TV10 presentamos ELO Comunicación Integración Presenta Óptica Ernesto López Óptica Ernesto López Pionera en la acción de la iniciativa privada puesta al servicio de la comunidad. Como ayer continuamos hoy, en la tarea de detección de incapacidades visuales entre niños y jóvenes, a quienes asiste con asesoramiento profesional, para brindarles una visión sana, que cual lluvia que el conocimiento y capacitación llegue a todos por igual. Óptica Ernesto López, una vocación de servicio afianzando la esperanza de los hombres del mañana. Coa Uspicia Las inquietudes de nuestra comunidad, en 60 minutos, destinados a alcanzar un mensaje de actualidad local, en la intención de compartir las inquietudes y esfuerzos destinados a consolidar la integración en la frontera de la paz. Las inquietudes de nuestra comunidad, en 60 minutos, Queridos amigos televidentes, con sumo placer nos reencontramos nuevamente para compartir.